Música 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 Creo que es importante mantener la portería cero, otra jornada más y continuar, porque esto no para y la semana que viene tenemos otra final y hay que seguir trabajando, pero felicitar sobre todo a los chicos porque están trabajando todos muy bien y la verdad es que es un placer tenerlos a todos con esas ganas, con esa intensidad y se hace muy difícil el poder hacer una lista de 16 y yo creo que eso es muy positivo para el equipo. Nos hemos ido cogiendo al partido y al final hemos hecho lo que tenemos que hacer, que sí los tres puntos estos. Aún no habíamos tenido dos píteras consecutivas y ahora esto nos va a dar más confianza y ahora iremos al campo elnástica a por todas, encima es un campo que a nosotros nos beneficia y iremos a por todas.